Hola amiguitos, tenemos una bolsita de mamatere con melloco ecuatoriano. Estamos yendo a preparar un delicioso melloco salteado con pollo. Aquí tenemos los ingredientes que es cebolla, ajo y pimiento verde. Tenemos cocinando el melloco, también estamos radiando una zanorita para mezclar. Tenemos aquí ya preparando el pollito con sus ingredientes que es comino, sal y pimienta. Estamos limpiando el melloco y haciendo pedacitos. También estamos mezclando todos estos ingredientes en esta horita que ya tenemos el pollo cocinando. Agregamos el melloco, la zanahorita y todo queda bien mezcladito. Aquí estamos estrellando unos huevitos para poder mezclar todo esto aquí en este delicioso plato. Y así nos quedó este delicioso plato. Agregamos cilantro al gusto y movemos suavemente. Y nos vamos a servir este delicioso plato al estilo de rosita.